Bueno, aquí mientras el buen Rappu se está sonando la nariz, hermano, te quiero contar un chiste para empezar este podcast, güey. A ver. No sé en qué capítulo vamos, pero ahí te va uno de los mejores chistes de los últimos tiempos. A ver. ¿Estás totalmente listo, güey? Creo que no, pero a ver. Las chivas. Lanzame intro, producción. Mi Rappu, ¿cómo estás? No, no, no te va a tocar, güey. Me vas a contagiar, güey. Me vas a contagiar, güey. Un puño. Bueno, puñito sí, puñito sí, güey. Puñito sí. ¿Cómo estás, mi Rappu? Pues amanecido por tu culpa. Es el capítulo más temprano que hemos grabado en la historia de Tefalto Food. Son las 4 de la mañana. Para los que, pues digo, vean esto el día que sea. Vanas tiene, según esto, un torneo de algo. No, no, no. No es un torneo de algo. Y lo juega a las 7 de la mañana. Entonces tuvimos que grabar a las 4, güey. No, porque estamos muy comprometidos con este proyecto con Tefalto Food. Sí, sí, sí. Tengo un torneo semifinales, güey. Tengo semifinales. No es un torneo. Pasé a las semifinales. Eso es un torneo, güey. Del Open 500 de la Asociación de Padel de Jalisco. Así está, papá. Voy a jugar semifinales de pádel, güey. Así de bueno soy, güey. Está bien, ¿no? Pues te deseamos buena suerte, güey. Muchas gracias. Ojalá, ojalá que es campeón. Hoy mismo juegas semifinal y final sí pasas, güey. Esperemos que sí. Ok, ok. Semifinal, la neta está complicado, güey. Tengo buen equipo, confío en mí. Entonces vamos a darle, güey. Vamos a darle. Y playera de México. Claro, por cierto. Shout out. Saludos a Machado, güey, que me regaló esta playera firmadita. Para los que estén escuchando el podcast en Spotify, traigo una playera de la Selección Mexicana de Básquetbol. Que, sinceramente, me gustaría que tuvieran mucho más apoyo del que tiene la Selección Mexicana de Básquetbol, güey. Sí, bueno. Yo creo que casi todas las selecciones de deporte de este país, exceptuando la de fútbol, tienen muy poco apoyo. Sí, güey. Y la neta, hay mucho nivel. Hay mucho nivel. Genualmente, la Selección Mexicana de Básquetbol está muy perra, güey. Juegan chido, se le ponen el tú por tú a Selecciones Grandes. Falta mucho todavía. Claro. Sobre todo apoyo y falta mucha, no sé, que profesionalice un poquito más todo el rollo, güey. Porque todavía pasa mucho ahí con contratos y todo, que la neta está ojete, güey. Pues digo, suele ser así. Pero, pues digo, yo veo la liga que va creciendo también. Pasa lo mismo que en la liga de fútbol. Hay casi puros extranjeros. Lo cual está chido por el espectáculo. Pero, pues eso va a mermar mucho la producción de jugadores mexicanos de alto nivel, güey. Sí. La verdad. Digo, pues también está pasando lo mismo que en el fútbol. Siento yo, digo, a ver, nada en contra de los extranjeros. Pero sí, yo creo que del número nada más. Pero mira lo que pasa, güey. Al menos mientras se están formando. Sí, estoy de acuerdo. Y algo que tienen las Iba Copa es que, o sea, una de las ligas profesionales de básquetbol en el país es que, a huevo, tienes que traer a un novato mexicano. O sea, está chido. Que estén apoyando como a los nuevos talentos. Ese tipo de dinámicas. Pero mira lo que pasa, güey. Cuando un equipo decide usar puros mexicanos, ve lo que pasa, güey. Ve lo que pasa. No lo digo yo. Ve lo que está pasando con las chivas. ¿Qué pasó con las chivas, güey? Las chivas otra vez. Y mira que empezaron muy bien, güey. No sé si viste el juego. Empezaron bien. Yo pensé que lo iban a lograr. Empezó jugando el chicharito. Por fin, primer partido el chicharito como titular. A ver. Lo vi moviéndose, lo vi intentando. La verdad es que juega con mucho corazón ese cabrón. Yo no sé qué partido vio este güey. El primer tiempo. Pero decir que empezaron bien las chivas, les metieron un gol al minuto cuatro, güey. Y de hecho, un error del chicharito. La pierda del chicharito. Pero bueno, ese gol fue anulado. Bueno. Bueno, pero así como que hayan empezado bien. No, fue un primer tiempo decente de las chivas. Decente. O sea, ya el segundo tiempo se cayeron. Y pues bueno, 2-0. Y ya al final les regalaron un penal. Porque fue un penal regalado, güey. O sea, ni siquiera lo tocaron, güey. Y pues ya lo meté. Creo que fue Alvarado el que metió el gol. El piojo Alvarado clavando un penal. Bien tirado. La neta. Bien tirado. Bien tirado. Pero bueno, pierden contra León en casa. Y luego, bueno, no sé si no es de la Liga MX. Pero a mitad de semana vienen a burlarse de ellos en su casa. Que la neta no puedo decir mucho. Porque pues el América también le metió cinco pepinazos al Atlas. Un partido que ya hablamos de eso. Un partido que ya ahí vimos todos los comentarios. Donde me están tirando un poquito. Porque según esto le tira el América. Cuando yo aquí lo dije, güey. El América es un equipo que me cae bien, güey. Que son chidos, güey. Pero hubo cosas arbitrales ahí medio extrañas, güey. La neta. No, estuvo bien. Ese Rose de albanas en el clip. Yo en lo personal lo disfruté bastante. Un saludo al editor que me saca de contexto en esos clips, güey. La neta. Yo diciendo puras cosas buenas. Y el güey poniendo así como todo lo malo nomás. No, estuvo bien. Pero pues el América, la neta, ya despertó. Las chivas se durmieron. Las chivas venían jugando bien. No lo estaban haciendo nada mal en el torneo. Y de repente, ahorita van, pero en picada cabrón. Y quién sabe si terminan esta seguidilla de juegos con el entrenador que tienen. Con Gabo. Porque después de perder posiblemente tres clásicos. Y luego se perdieron contra León ya. Y luego van contra Rayados después. O sea, se avecina a puras derrotas. Y chance, en una de esas se va el entrenador, ¿no? Sí, no pinta bien. El panorama para las chivas pinta bastante mal. Están en el fondo de la tabla. O sea, se están alejando cada vez más. No están en el fondo de la tabla, güey. O sea, están abajo, güey. No están en los calificados. No están en... No, ya no están en zona de clasificación, güey. Las chivas. Chécale. Las super chivas con el chicharito. No me digas, güey. Se unió, ¿no? No lo puedo... No, sí, están en el lugar nueve, güey. Todavía están ahí... Bueno, no están entre los ocho, güey. No, no, pero están ya... O sea, a ver. Están en el repechaje ese raro de play... Sí, en el play-in. Play-in. O sea, todavía están, güey. Pues sí, pero, güey. Para mí van a volver a perder contra el América la siguiente semana en liga y luego contra Rayados. Estoy 100% de acuerdo. No hay manera, güey. Yo creo que ahí... Las chivas... Chance nos quedamos sin chivas en liguilla, güey. Qué tristeza, ¿eh? ¿Cómo van a hacer falta las chivas? Bueno, para mucha gente se hacen falta, güey. A ver, güey. Tú sigues pensando... ¿Qué opinas, güey? ¿Las chivas es un equipo grande? Pues mira, antes de dar mi respuesta, voy a argumentar antes de que me tiren mierda aquí todos los aficionados de las chivas. Dani, dejas esto, hijo de puta, güey. Córtale esto en los clips. O sea, nomás mi pregunta y la respuesta donde le tire a las chivas, mi compadre. Para mí, ningún equipo debería ser considerado como tal grande en México porque no le saca tanta ventaja al que sigue. El mejor y el más ganador, sin duda, es el América. Y hay equipos de época. Las chivas fue un equipo de época en su momento. En la época del campeonísimo Chava Reyes y la madre. Así como el Cruz Azul lo fue también con Marín. Y bueno, ahora los Tigres con Guignac. Pero para mí no hay equipos grandes. Hay equipos populares. Las chivas es simplemente un equipo popular que a base de hacer una época campeona, se generó muchísimos fans en su momento. Y que esos fans simplemente transmitieron generación con generación la tradición de irle a un equipo. Y por eso tanta gente le va. Pero nada más, güey. En 50 años las chivas han ganado dos, tres veces. Para mí no es considerado un equipo protagonista ni siquiera, güey, de la liga. Rappo dijo, y ustedes lo escucharon, que las chivas no es un equipo grande. Ninguno, ¿eh? Tampoco rayados. Para que empiecen a mamar rayados, tampoco es grande. Yo lo voy a decir, güey. Creo que el único equipo grande del país es el Atlas. Y también el América. A ver, vamos siendo sinceros. Los únicos equipos grandes de la liga MX de los últimos cinco años al menos son el Atlas y podría ser Tigres, güey. La verdad, ¿di que no? No, no. El Atlas es el equipo más campeón en los últimos cinco años, güey. No seas puto cínico, güey. ¿Cómo, verga, vas a poner al Atlas en esa conversación? En los últimos cinco años. Eres un cínico, güey. En los últimos cinco años. Y que me vengan a decir que no, güey. El Atlas es uno de los equipos más campeones del fútbol mexicano. A ver, cinco años es un periodo sumamente sesgado. 50 años me parece a mí que es un periodo bastante fuerte, güey. Es casi nuestras edades sumadas, cabrón. O sea, 50 años, güey. Y las chivas han ganado ¿cuántas veces en 50 años? Tres. O sea, no sé. O sea, creo que tres, güey. Entonces, si acaso cuatro, güey. Por ahí se me está escapando alguna. Yo he visto más veces campeón al Atlas que a las chivas. No, no. El Atlas lleva tres en lo que tú estás vivo. 97, 2006 y 2000. ¿El Atlas? No, no, no. Las chivas. Ah. Las chivas llevan tres en lo que llevas vivo y el Atlas lleva dos. Bueno, no sé. Pero dos. O sea, que yo haya visto. Bueno, 97. O sea, tenías cinco años, güey. Ah, bueno, pero sí. Eso no lo vi, güey. Pero ya te tocó. Bueno. Bueno, para los que van escuchando, yo llegando a esto totalmente random y que no entienden qué está pasando, que el pelo es de pitufo y Faith hablando de fútbol. Bueno, les cuento. ¿Qué es Te Falta Food, mi Rapu? Hijo de tu puta madre con lo de Faith, güey. Sí, güey. Está igualito a Faith. La gente lo dice, ya. Me resigné. Pero bueno, Te Falta Food es un programa semanal. Semanal, que como pueden aparecer aquí, es con Rapu y Vanas. Y nada, hablamos de la liga. Hablamos de la liga MX. Y pues al parecer también de básquet. Hemos hablado mucho últimamente, güey. De correas de toros, de lo que se nos ocurra. Simplemente estuve yo platicando. No, no, no. De correas de toros no hablamos. Aquí hablamos de eso. Hablamos de eso. Le tiramos, le tiramos mierda a las correas de toros porque son una defesio humano. Traga oxígeno todos los que consuman ese pseudo deporte, si es que así le quieren decir. Estamos, estamos aquí. Apoyamos tu comentario en esta ocasión. Por primera vez en mucho tiempo. Y hablamos, pero sí hablamos de todo. La verdad es que Te Falta Food es un programa más. Yo lo considero más programa que podcast. Ok. La verdad. O sea, siento que no está todo el formato de podcast. Me gusta más llamarlo programa. Me gusta decirle a mi mamá, tengo un programa. Ok, ok. Sí, sí, sí. Yo también. Que ya todo el mundo tiene podcast, güey. ¿No? Pues sí, pues sí es un podcast, mamón. Sí, ya sé. Que los dos microfonitos, que el cotorreo. Yo sé que sí es un podcast, pero me gusta. Creo que tiene más validez ante mi madre. Bueno, ante tu madre, sí, güey. Definitivamente. Tengo un programa. Bueno, sí, sí. Que le dices a sus amigas, tienes su programa. Así es. Somos dos, este, dos güeyes. El Pelos de Pitufo y Faith hablando de fútbol todos los domingos para que, pues, sintonicen, ¿no? Como si es un programa, vamos diciéndolas. Pues que sintonicen, güey. Que sintonicen esto tanto en plataformas de audio como en plataformas de video en todas las redes sociales para que, pues, ahí estén y estén cotorrando y escuchando. Que sobre todo en plataformas de audio es que estamos reventando. Ya no, güey. Ya no caímos de estar en el lugar número seis de más escuchados en deportes en Spotify. Ahora estamos en el 35, mi bro. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo? Me partiste el corazón, güey. Güey, por favor. Valórennos, escúchenos. Cinco estrellitas en Spotify. ¿Cómo pasamos del 6 al 35, perro? ¿Qué pasó, güey? ¿De un día a otro o qué? No, tres, cuatro días, güey. Esta semana. Voy a creer, güey. Perdimos rating, güey. ¿Qué pasó, güey? Vamos, vamos por ese rating. Venga. Muchachos, por favor, ayúdennos ahí. Yo sé que muchos nos quieren apoyar. Así que, güey, valórennos con cinco estrellitas. Pero bueno, estábamos en lugar seis. Entonces, se puede. Se puede, se puede. Vamos por ese top número uno. A ver, güey. ¿Qué más pasó? El Atlas. Papi, el Atlas. Quiero hacer hincapié en que pasó algo muy chingón este fin de semana. Después de una lesión de varios meses, regresa el Hueso Reyes. El Luis, Don Luis, el Hueso Reyes. Regresa como titular con el Atlas. Ya había tenido dos, tres partidos que había entrado de cambio. Y entra y no más ni menos mete un gol. Con el cual el Atlas se lleva una ventaja de 2-1. Y desafortunadamente al final nos empatan. Y se nos pierden esos dos puntos que eran muy valiosos. Pero metió gol el Hueso Reyes. Fue muy bonito. Sentí muy lindo, güey. Porque es un gran amigo. Es mi compadre. Le mando un abrazo. Y verlo anotar nuevamente después de un largo periodo de no estar en las canchas. Porque además me consta que de verdad le fascina jugar fútbol, güey. O sea, le encanta. Se sentía muy frustrado de no poder volver a las canchas. Y verlo regresar y verlo clavar un gol. Qué belleza, güey. De verdad, sentí muy bonito. Sí, no, güey. Felices por él, güey. Qué bueno que volvió. Qué bueno que metió gol. Aunque en programas de fútbol yo vi que le achacaban el segundo gol en contrato. ¿Qué opinas de eso, güey? Le achacaban que él perdió la marca, que él fue el que descuidó. Y pues bueno, a ver, sí se ve un poco así en el gol. Pero pues, ¿qué opinas tú? Aficionado al Atlas, ¿qué opinas? Opino que... A ver, no se me hace justo echar la culpa a un jugador. A ver, no porque sea mi competencia. Pero a ver, no mames. O sea, hay que tener un análisis más general, güey. No es nomás echar la culpa a un güey que haya perdido la marca. Y que por eso, pues no. Bueno, yo nomás estoy aquí replicando lo que dijeron en los programas. Sí, pues es muy fácil criticar y en un programa, güey. A ver, pónganse a jugar fútbol ustedes, güey. No, pues sí se pueden criticar a los jugadores, obviamente, güey. No, güey. ¿Cómo no, güey? Criticarlos, no, güey. Puedes hacer observaciones, pero criticar el trabajo de alguien más, no. Pues criticar no necesariamente es negativo. No. Hacer una crítica. Bueno. Que hablando de fútbol, nosotros sí podemos hacer crítica porque jugamos fútbol. Para que vean ahí los retos que estamos haciendo en nuestras redes sociales. Es correcto. Estamos haciendo retos de fútbol para que vean que genuinamente sí nos falta fútbol, güey. Sí, bueno. Yo estaría mucho sin jugar. ¿Qué te puedo decir, güey? Yo puro pádel, güey. Estamos viejos. Efectivamente. Atlas 2-2 en Puebla de visita. Rescatando un puntito. Bueno, no, es que sí se siente como si hubieran perdidos porque los empataron. Iban ganando y gol de Rocha. Rocha ahí está. O sea, podrá hacer lo que sea que sea, pero clavó gol. Sí. La neta, pues, también es un histórico de la institución. Y gol, la verdad, gol de mexicanos. Está chingón. Rocha. El hueso. Me falló ahí mi mudo, ¿no? Que esta vez no. Esta vez no, pero viene bien. También se está recuperando de una lesión y está clave. ¿Y el Atlas en qué lugar está? ¿Cómo va? Vamos a cambiar de tema. ¿Qué otros partidos subo? O sea, ¿de plano no lo van a armar o qué? Pues a ver. Para Play y para el lugar 12, güey, ¿no? 13. Estamos en el lugar 13, güey. Por eso. Para subir al 12, pues, no es tan cabrón. Pues, todavía falta. Todavía falta. Se vienen partidos también un poquito complicados, güey. Se cierra la última jornada contra las Chivas, que yo creo que es esta ganable. Vienen rayados también para el Atlas. Vienen rayados, güey. Y falta, creo que, no, desconozco qué partidos quedan, pero lo veo posible, pero va a estar complicado. La verdad va a estar complicado. Pero bueno, ¿qué más partidos subo este fin de semana? Mi Raps. Pues, mi estimado. Mira, justo este, con el color que traigo, tristemente no lo pensé. Pero, pues, bueno, el Tigres contra América, güey. Que para mí, pues, bueno, era el partido más esperado de la jornada. Horario. El llamado Nuevo Clásico Nacional. El llamado Nuevo Clásico Nacional. Para mí no lo es, pero, pues, bueno, es un gran partido, sin duda alguna. ¿Qué necesita un partido para llamarse clásico? ¿Qué opinas tú que necesita un partido para que sea clásico? Mira, primero, pues, a mí, yo soy muy fan de los derbys, eso sí. O sea, uno, los que son en la misma ciudad, a mí se me hacen bien perros. Porque, pues, dividen la ciudad muy chido, o sea, en el buen sentido, a veces en el mal sentido. Tristemente. Porque, a ver, fuera de la América Chivas, todos los demás son de las mismas ciudades, ¿no? O sea, es el único que logró como tener ese término en México, según yo. Yo creo que el Clásico Nacional ya no se puede llamar Clásico Nacional. Ya no, ya hay mucha diferencia entre un equipo y el otro, güey. El América ya no, es más, hasta los mismos jugadores ya estaban paseándose, güey. Ya estaban, ya siento que ya ellos ni siquiera lo ven como un clásico, güey. Es como que, ah, sí, bueno, un partido contra las Chivas, ganable de trámite. Sinceramente. ¿Pero tú crees que la afición no lo ve así? No, no, bueno, la afición lo ve así, pero futbolísticamente hablando, güey, el América, güey, los trae de hijos desde hace mucho tiempo, güey. Sí, bueno, aunque la última vez que se enfrentaron en, bueno, penúltima vez que se enfrentaron en una liguilla, pues las Chivas ganaron con los famosos chicotazos, güey. No, bueno, que ahí, pues, pusieron otra vez como que un poco orden en ese sentido. Hubo un momento, yo recuerdo, que las Chivas también les clavaban de a tres varias veces, pero eso sí ya, ya llovió de esos tiempos, ¿no? Voy a buscar en este momento resultados entre Chivas y América de los últimos 10 años, güey. Porque, justamente, ahorita que hablas de eso, Tigres-América, de los últimos 10 juegos, prácticamente todos los ha ganado la América, güey. O sea, también tiene una paternidad sobre los Tigres recientemente muy cabrona, muy hegemónica. Bueno, déjame comentarte que aquí dice, güey, que Chivas, esto de qué fecha es, bueno, no sé qué fecha es. Hace cuatro días. Chivas ha disputado 188 veces en total, güey, con 67 triunfos de la América, 63 de Chivas y 58 empates. Está parejo, güey. No es tanta diferencia, yo pensé que iba a haber más diferencia, pero... Bueno, pero es que eso es de la historia, güey. Ajá. Siento que últimamente, últimamente sí el América... No, y la esclavada de a varios. O sea, en una de esas, cabrón, se van con un doble dígito de estos tres partidos, ¿eh? Pero por supuesto que va a pasar, güey. Y me da mucho gusto, sobre todo, por... por Quiñones. ¿Cómo se los trae de hijos a las Chivas? Desde que estaba en el Atlas, es hermoso, güey. Y ver tristemente pasó algo en este clásico que, la neta, no deberíamos de permitirlo. Hubo actos de... ¿Violencia? No, a ver, sí es violencia, pero son... No me acuerdo la palabra, pero lo empezaron a hacer como... como simio. Ah, como racismo. Racismo, totalmente. Hubo actos de racismo que no debería de estar pasando. A ver, güey, al Atlas, con cualquier cosita que hace la afición, ya lo están multando, ya están, este... haciendo un desmadre, güey. Y aquí lo que hicieron varios aficionados de las Chivas, tristemente, güey, fue empezarle a hacer como simio actos de racismo a Quiñones. Y eso no debería estar permitido. ¿Pero sonidos o qué? Sí, güey, le empezaron a hacer como... Y, o sea, obviamente, pues a Quiñones le vale madre seguramente. Pero, güey, no porque no le importe, no significa que esté de la chingada que hagan eso, güey. Claro, pues pasó con Vinicius también. Todo el tema que hay con Vinicius en la liga y está pasando aquí. Y, güey, no pasó nada. Es un clip que se está haciendo viral, pero nadie está hablando de eso. No está pasando absolutamente nada. Y es grave y es triste, güey. No, pues un acto de racismo, claro que es súper grave, güey. No llegaste a ver ese video ni siquiera. O sea, güey, ve. O sea, ni siquiera te llegó a ti, güey. O sea, es tristísimo, güey, que se esté permitiendo esto y no tenga consecuencias. Pero está cabrón que por esos tipos de cosas sancionen al equipo, ¿no? O sea, cosas que hace la afición y que el equipo, la institución, lo están que pagar. Cabrón, no sé si estoy tan a favor, güey. Pues tienen que hacer algo. O sea, de alguna forma. Pero ¿cómo tú controlas que el güey que pagó el boleto, uno de los 40 mil, empiece a hacer un desmadre, a hacerle como chango y todos los demás se la sigan? O sea, tú, ¿por qué con la institución? Ay, güey, está cabrón. Pues es lo que pasó con el famoso grito homofóbico, güey. O sea, ya lo, bueno, perdón a los que estén escuchando, güey, qué horror, güey, el rapo se está sonando. Pero, güey, ¿lograron erradicar el grito, el famoso grito homofóbico, güey? A veces lo siguen diciendo, güey. Pero ve lo que pasa, güey, pero ve lo que pasa. Si lo siguen haciendo, boom, se para el partita. Güey, con actos de racismo, siento que es hasta peor, güey. Sí. El pinche grito ese, güey, la neta. A ver, a los porteros les vale madre, güey. A los porteros y a la comunidad LGBT, que es la verdaderamente afectada, entre comillas, le vale verga. Por eso. Pero, a ver, un acto de racismo, con un acto de racismo, ahí sí se debería parar el partido. Ahí se debería sancionar, obviamente, a todos los que le estén haciendo así. No con el grito, este, grito, es que le hago así. Este, estoy haciéndole, entre comillas, homofóbico, porque me parece una estupidez que lo consideren como algo realmente homofóbico. Sí. Pero, bueno, en fin, este, triste lo que pasó. Había que hablar al respecto. Pero Quiñones es el papá de las chivas por mucho en los últimos años. La verdad que sí. Y se nota que le tiene un odio deportivo, ¿no? O sea, se ve que en su corazón, obviamente, está el Atlas y ahora el América. Entonces, pues, las chivas es... Si algo tienen en común estos dos, es que odian a las chivas. Y la paternidad. La paternidad de los últimos años a las chivas. Ahí sí creo que estás fallando, pero bueno. No, a ver, aficionados de las chivas, pongan orden aquí, por favor, güey. Y hablando de aficionados, güey. Yo tengo aquí una encuesta, güey. A ver, ok, ok. Porque hay un par de aficionados, dos niños, que se han hecho virales últimamente en redes sociales. ¡Aguante talleres! Sí, cómo no, güey. Y, digo, para los que no lo hayan visto... ¿Qué vas a hablar? Vamos a poner los dos videos nada más para que la gente pueda votar. Yo quiero nada más votar, güey. ¿Cuál es tu preferido, güey? ¿Cuál es tu niño preferido, ok? A ver, vamos viendo el primero. No tenemos ni entrada. Espera, mira lo que es esto. Mira lo que es esto. ¡Esto es tu boca, loco! ¡Esto es tu boca! ¡Nunca ganan! ¡Nosotros sí ganamos el sábado! ¡Aguante talleres! ¡Aguante talleres! No, definitivamente. A ver, güey. El otro... El primero es uno que creo que vendió su Xbox para irse a ver a Boca. Su Play. Él empeñó su Play y su papá la moto. Y ni siquiera tienen entradas, dice, güey. Sí, sí, sí. Y bueno, en Brasil, creo. A ver, a Boca. A Boca en Brasil. Y mira lo que es esto. No mames, güey. No, si te transmite. Y el chinita, güey. Y me encantaba ese morro porque... Bueno, a ver. Me dejaba un poco preocupado que un niño se apasione a ese nivel, güey. Sí, pero es Argentina, güey. Pero... Es Argentina, güey. Pero al mismo tiempo me ponía la piel chinita en el buen sentido. Pero la neta, el niño talleres se robó mi corazón. Y se hizo canon. No sé si viste que fue a los vestidores. Sí. Incluso ahí. Y ya todos gritaron, ¡Aguante talleres! Definitivamente. Qué bonito, güey. Yo soy bostero. Yo, la verdad, sí. Soy muy aficionado a Boca Juniors. He tenido la oportunidad y la bendición de ir a la bombonera, güey. Y es de las mejores experiencias y de los mejores días de mi vida, güey. Pero... Pero el aguante talleres es el aguante talleres, papá. Sí. A ver, yo no le voy a ningún equipo argentino. Y probablemente me decante por talleres nada más por ese niño, güey. La verdad, güey. Mira lo que estás logrando. Mira. Mira vos. ¿De quién te burlaste? Güey. Estaría chido que ustedes también nos dijeran, ¿a quién prefieran? ¿Al niño aguante boca o el aguante talleres? Voten. Voten ahí. Güey, a ver. Hablando de Argentina. Hablando de aficionados al fútbol argentino. Te quiero recomendar una serie, güey. Ok. Una serie que acabo de terminar está en Amazon Prime y se llama Barra Brava, güey. Ok. Está brutal, güey. Se trata, güey, de todo lo que pasa alrededor de las barras bravas de Argentina, güey. Específicamente en una. Y es como la controlan, cómo hacen negocios con ella. Pero está muy buena la trama. Es muy dramática. Uno de los capos tiene una niña que luego quiere jugar fútbol con el equipo contrario. Ok. Es todo lo que pasa alrededor, güey. Te voy a dar la premisa. Matan como al principal, al capo. Y empieza una lucha para ver quién se queda con la barra. Ok. Y, güey, pero... Lo manejan de una manera increíble. Es, este, obviamente violento, de cierta manera. Lo cual, pues, no me parece chido, güey, que eso siga pasando. Pero es muy cruda, es muy real y te enseña cómo se maneja todo ese rollo. Está bastante buena. Te la recomiendo mucho, güey. La neta, no. Es que, a ver, se maneja mucho como crimen organizado allá, güey. Sí, eso es. O sea, la verdad, sí está a un nivel que todavía aquí, afortunadamente, todavía no está tanto. Sí. ¿No? Digo que hay también. También hay un documental de Vice México de las barras tapatías que, pues, también te da un sabor de boca similar a las argentinas. Claro, 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 claro. Que digo, ahí pueden checarlo también. Vice, barras mexicanas o clásicos tapatíos y ahí les puede salir en YouTube. Es bueno. Sí, sí, sí. Es un documental crudo. Bastante, bastante bueno. Pero es una serie basada, pues, se supone en, no en hechos reales, pero basada en todo lo que pasa en Argentina y las barras. Y, güey, buenísima. Se las quería recomendar, te la quería recomendar, güey. Que la neta, véanla, güey. Yo me la eché en dos días de lo buena que está, güey. Son ocho capítulos la primera temporada y fue de que no mames, güey. Pues, ni pedo otra. No mames, ya es la una de la mañana. Bueno, ni pedo otra. Así, güey. Así me piqué, güey. O sea, hace tres horas. Vengo en vivo de terminar de ver esta serie. No, güey, buenísima. Sí te la recomiendo. Muy buena. No, güey, la voy a ver y la comentamos, güey. Y mira, güey, te tengo aquí una dinámica. De una vez. De una vez nos vamos. De una vez nos vamos con todo. Dinámica, encuesta, recomendación de película, me gusta. Te tengo una dinámica, güey. ¿Cómo la llamamos? A ver, déjame pensar. No pensé en nombre. Pero ya, ya sé, ya sé. ¿Aquí estoy? ¿En qué cámara estoy? Ahí, en esta. Toda la producción que hay aquí. En esta nueva sección que se llama ¿De quién son estas piernas? Me gusta, me gusta, me gusta también. Te traigo aquí una serie de piernas y tú vas a tener que adivinar a quién le pertenecen, ¿ok? Pero dame, dame, dame pistita. No, no, está fácil. Fútbol internacional, nacional. Está fácil, güey. A ver, vamos a empezar con una sencilla, ¿ok? Ok. Sencilla. Bueno, la vamos a poner acá. Ah, las de tu mamá, güey. No, mi madre no está tan piernuda. Son, uf, qué buenas piernas. Vato, ¿qué pedo? Eh, ok. Me voy a basar más por el short, güey. Ok. Parecen de... Me iría por Messi. Y la respuesta es... Lionel Messi. Sí, claro, güey. Ahí está. Claro que le conozco las piernas a Messi, güey. Le conozco cada rincón a ese fenómeno. Mira, vamos por uno un poco más difícil, ¿ok? A ver, échale, échale. Eh, ¿y estas piernas son de...? A ver, a ver. Uy, híjole. Me iría por Figo. Respuesta de Vanas es Figo. Y la respuesta correcta es... David Beckham. A ver. Ok, pensé que estaba más piernudo Beckham, güey. Como que tenía... Es flaquito. La idea de que Beckham tenía más chamorro. Es flaquito. Bueno, pues hablando de chamorro, güey. Ahí te va mi... Échame un chamorrón. Ahí te va mi perro. Uy, qué buen chamorro, perro, ¿eh? Híjole. Tal vez... Tal vez R7. Tal vez R7, dice este cabrón. Puede ser. Lo que es no... Es que el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le inca, dicen por ahí. No, a ver, estamos hablando aquí de uno de los mejores futbolistas de la historia. Estamos hablando nada más y nada menos que... Diego Armando Maradona. ¡Órale! ¡Ay, güey! Ya, o sea, con esa foto ya se ve mucho más piernón de lo que... Sí, no, Maradona, la verdad es que sí, era... Una de sus características era las piernas bastante grandes. ¿Sabías que Maradona jugaba pádel, güey? A cabrón no. Sí, güey. Maradona fue uno de los... De los primeros, este... Futbolistas que se vio públicamente jugando pádel, güey. Ok. Voy a hacer... Para el siguiente capítulo te voy a traer un top de futbolistas que juegan pádel, güey. Entre ellos, te voy a spoilear, Zidane es un gran jugador de pádel, güey. Ok. Va, a la siguiente te lo voy a traer un poquito más armado. Me gusta, me gusta. A ver, siguientes piernas. A ver. Aquí está, por favor. Ahí me robé. No se ve ni madre, güey. No se ve ni madre, güey. No se ve ni bueno, pero... A ver. Lo van a tener. Ok. Pues sabes que me estoy basando más por los shorts, güey. Short blanco, como que del Real Madrid, no sé. No, no. Está muy flaquito, güey. No tengo... Sí está muy flaquito. La verdad es que son unas piernas bastante deplorables. Este... Y la respuesta correcta es... Elbanas. Eso ni no me lo esperaba. Chinga tu madre. Está... La verdad estuvo bueno. No me lo esperaba, güey. Uno más, uno más. Lo vi bastante paquetudo. No supe qué decir. A ver. Ehm... Uy, Pelé. Y la respuesta correcta es... Pelé. Claro, güey. Es correcto. Muy... Sí. Gran chamorro de Pelé. Gran chamorro. ¿Con esos paramos o quieres más? No, ya, ya. Tu dinámica está buena, pero... Porque traigo muchos más, güey. No, ya vi, güey. Ya vi. Te pusiste a buscar... Buscar piernas. Hablando de... A ver. Antes de seguir con los siguientes partidos, güey. Hablamos de... De las chivas. Y hablamos de... De lo mal. Lo mal que están actualmente. Lo cual... No es que me dé del todo gusto, pero... Futbolísticamente hablando... Me da... Me da cierta satisfacción. Así debe ser. Pero hablando de las chivas, güey. Hoy te traigo... Ok. El top 5 de jugadores que han arruinado las chivas. Y que después de que salieron de las chivas, se volvieron unos cracks. Ok. Ok. En el número 5, está nada más y nada menos un futbolista que últimamente son... Ha sonado mucho. También después de que salió de las chivas, incluso se fue a selección. Y es un referente de la selección actualmente. ¿De quién crees que estoy hablando, güey? ¿Antuna? No. Y Antuna no lo tengo en esta lista, güey. Me encantaría agregarlo como bonus. Sí. Antuna es un futbolista que sí, desde que salió de las chivas, empezó a ser un referente total. No, me refiero al Chino Huerta. Oh, claro, güey. El Chino Huerta salió de las chivas, güey. No pasó nada con él de las chivas. Y en cuanto salió, pum, güey. Referente total de... Seú. Seú. Humás. Número 5, el Chino Huerta. Chino Huerta. Número 4, un futbolista que, pues, al parecer, toda la vida le fue a la América. Ok. ¿De quién crees que estoy hablando, güey? El Chicote Calderón. El Chicote Calderón, el número 4, güey. Que, a ver, no me parece mucho lo que ha hecho, güey, de que está en el Atlas, es el más atlista del mundo. Está en las chivas, es el más chivista del mundo. Se va a la América, ahora resulta que toda la vida le fue a la América. No me parece tan cool eso, güey. Siento que tendrías que ser un poco más agradecido con los equipos que te dieron oportunidad. Sí. Pero, güey, lo que está pasando con él, la verdad, después de que salió a las chivas, este... En las chivas nomás hizo los chicotazos. Sí. La verdad. Y ya. Y ya, no pasó absolutamente nada más con él. Pero después de que salió, güey, está jugando muy bien, güey. Está haciendo un arma bastante buena en el América. En el número tres, güey, nada más y nada menos que Carlos Vela. Bueno, a ver, pero Carlos Vela ni jugó en las chivas, perro. Ah, ¿cómo no, güey? O sea, sí, pero no. Bueno, pero a partir de que Carlos Vela salió a las chivas, se volvió una leyenda del fútbol mexicano, güey. No, en eso no estoy de acuerdo, güey. Es un futbolista que salió a las chivas y se fue al Arsenal, saliendo a las chivas, se fue al Arsenal en enero del 2006 a sus 17 años. Sí, gran jugador. Y a partir de ahí, bueno, bueno, la historia que tenemos de Carlos Vela. Futbolista que salió a las chivas y se volvió una leyenda, güey. Sí se volvió una leyenda, pero pues nada, las chivas, pues no, nunca jugó, güey. Bueno, pero salió a las chivas, güey. Pues sí. Bueno, en el número dos, nada más y nada menos que un futbolista que salió a las chivas y ahora la está rompiendo por todos lados, güey. Ah, cabrón. Adivina. La está rompiendo por todos lados, por todos lados. Sí, güey. No, no tengo idea, güey. Nada más y nada menos que Marco Fabián. ¿Te digo qué está haciendo actualmente? ¿Sabes qué está haciendo actualmente Marco Fabián? Ni idea, güey. Bueno. Bueno, a esta hora saliendo de algún lugar, seguramente. Saliendo de algún antro, ¿sabes dónde, güey? Actualmente Marco Fabián, después de que salió a las chivas, se está volviendo un referente de la Major Arena Soccer League de Estados Unidos con los Empire Strikers. Ok, o sea, pero esa liga es como de ascenso, tipo. No, güey. Está jugando fútbol sala, güey. Y es el mejor futbolista de esa liga. Ah, pues sí, no lo dudo, güey. Salió a las chivas y ahora es el mejor futbolista de la liga en la que juega, güey. Chiligo peorra, güey. No mames, ya te quiero ver jugar ahí, güey. A ver, pero estamos hablando del profesional en México, güey. Bueno, Marco Fabián se fue a las chivas y ahora es el referente de una liga en Estados Unidos, güey. Eso sí, eso sí. Factos, factos, factos. Y en el número uno, un chico que ya no es tan chico, que al salir de las chivas emigró a las Europas y se volvió una leyenda del fútbol mexicano. Y lo único que tuvo que hacer es salir de las chivas, ya no jugar en las chivas. Estoy hablando nada más y nada menos que ¿de quién crees que estoy hablando, mi rap? ¿El chicharo o qué? Eh, ¿quién? ¿El chicharo? Efectivamente, el chicharito. En cuanto salió a las chivas, su carrera explotó. Nah, y si te estás mamando, güey. El chicharito sí lo hizo bien en chivas, güey. Y por eso se fue, güey. Yo tengo otros datos, güey. Nah, nah. Los primeros torneos que estuvo en las chivas, metió un gol cuando debutó y luego no pasó nada, güey. Nah, fue campeón de goleo en la temporada que se fue, güey. No, no, no. Y le faltaron partidos y aún así fue campeón de goleo, güey. Cuatro temporadas después de haber debutado, se volvió campeón de goleo. Pero en esas cuatro temporadas después de su debut, no pasó nada, güey. Pero en cuanto salió a las chivas, se volvió una leyenda. Lo único que tuvo que hacer es salir de las chivas. En eso no estuve de acuerdo, güey. Bueno. Ni Bela ni Chicharro. Ni Bela ni Chicharro estuve de acuerdo en este top. Pero sí creo que existe el factor chivas. Eso sí te lo da. Ahí ya está la maldición de las chivas que arruinan jugadores. Pues, sí. Gran top. Y seguramente me van a afunar en redes sociales. Pero bueno, yo... Sí, con justa razón. La verdad, con justa razón, güey. Bueno, ¿qué más partidos hubo este fin de semana? Bueno, faltan dos, güey. Faltan un partido de tus rayados. Falta rayados y falta Pumas, creo. Falta CU Pumas contra... ¿Quién van, güey? Contra Tijuana, güey. Va a ser un partido... Yo le metí que apostaba. O sea, que... Yo le metí que apostaba, no. Yo le metí apuesta de que empataban, perdón. Ok. Hablando de eso, güey. Nuestro parlay soñador de la semana pasada estuvo a punto. Estuvo a punto. Estuvo a punto. Logramos el primer partido. Le atinamos, güey. Ambos anotan. Sí pasó. Y al segundo, pues bueno. Bueno, nos quedó un poco mal el Toluca, que no le pudo ganar a Juárez de visita. Vamos a hacer lo siguiente, güey. En nuestro siguiente parlay, ¿qué te parece? Vamos a decir... Vamos a decir lo que pensamos y vamos a meter totalmente lo contrario. A ver si así funciona, güey. Vamos, me gusta. Vamos a hacer el parlay soñador de esta semana, mi rapu. A la inversa, esta vez. A la inversa. Ok, me gusta, me gusta, porque si no estamos valiendo madre. No, todavía yo metí otro ayer, güey. De que dije, güey... Dije, a Wovo va a ganar Pachuca y a Wovo va a ganar este... ¿Quién más será, güey? Sí, pues Pachuca le terminó perdiendo en su casa contra Querétaro, güey. Sí, yo dije... Ya, pensé que ganaba Pachuca y ganaba Cruzul. Los dos perdieron. Luego dije, güey, bueno. Ambos anotan en el Tigres de América. No metió Tigres. Que no, ya, güey. Voy a meter lo contrario, güey. Ok. Vamos a ver el parlay soñador de esta semana. Obviamente en Team México. Ahorita con 50 varos vamos a ver cuánto podremos generar si es que pega este parlay. Ahí te va, güey. Háganlo con nosotros. Y recuerden que está la aplicación para sus celulares, tanto iPhone como Android. No importa. O lo pueden hacer en línea también. Y en sus primeros depósitos pueden duplicar sus primeros depósitos. No, no, espera. Me están informando. Me están informando. Triplicamos. Triplicamos. El primer depósito con el código tefalta food. ¿Te falta food o solo food? O food. Bueno, se los confirmamos, pero bueno. Según yo, te falta food. Ok. Ahí les va, güey. Híjole, todavía no me salen todos los partidos. ¿Cómo que no? No, güey. A ver, yo te voy a echar una mano. Ahí te va. Te va mi perro. ¿Cómo que no te sale? Es Querétaro contra Juárez. Uy, güey. No, está muy difícil, güey. Está muy difícil. Ese partido va a estar muy complicado, güey. No, no, no. No te sé decir si ambos anotan, si gana Juárez, si gana Querétaro. No, no sé, güey. No sé. Está demasiado impredecible, güey. O sea, mira, yo... Mi lógica es que gana Querétaro, entonces vamos a meterle que gana Juárez. No, güey. No, güey. A ver, creo que en esta ocasión mejor no hagamos parla. No, ¿cómo no, güey? Sí, sí, sí. A ver, vamos viendo ese partido si quieres, no, güey. Tijuana-Santos. Es que tampoco sé, güey. No, no. Me da miedo hacer predicciones de la siguiente jornada porque son demasiado... La liga mexicana es demasiado impredecible, güey. O sea, de verdad, el último lugar le puede ganar al primer lugar con una tarde mala para el primer lugar. Así que no sé qué pueda pasar, güey. Nah, pero... Eh, yo digo que gana Santos, güey. Es que todavía no me salen acá, güey. O sea, no... Aquí están, aquí están. Ok, a ver. A ver, échale. Siguiente jornada, Parlay Soñador, güey. Querétaro contra Juárez. ¿Qué vamos a meter, güey? Que gana Querétaro. Que gana Querétaro, ok. Vamos a meterle que gana Querétaro. Pues sí. Tijuana contra Santos en Tijuana, güey. Yo ahí sí metería un ambos anotan, güey. Ok, ambos anotan. ¿Vamos a anotan? Ok. Arre, pues. Eh, Cruz Azul, Necaxa. Uy. Complicado también. Complicadísimo. El Necaxa viene muy bien. Justo le acaba de ganar 3-1 al San Luis. Están jugando muy bien. Un equipo muy organizado. Un equipo que... Sí. Que la neta anotan gol en cada partido que están jugando. Ojo, ojo con ese dato. Sí. Entonces... Y Cruz Azul, pues venía muy bien, pero perdió 3-0 contra Santos, güey. Entonces, pues tendrían que... La lógica es que van a ir por todo y están en casa. Entonces, mínimo meten un gol, güey. También ambos anotan. Yo creo que también... Sí, sí. En eso... A ver. Haciendo un análisis real... Sí. Yo creo que ambos anotan en el Cruz Azul, Necaxa. No podemos decir quién podría ganar. Ok. Ambos vienen de meter dos goles. Sí, pero el pueblo en su casa... No sé, güey. Siento que... León gana, ¿no? León gana. Sí. Ok. Ese sí podría ser un León gana. Tigres-Mazatlán en Monterrey. Tigres. ¿Qué gana Tigres? Pues yo creo que sí, güey. Aunque tampoco vienen tan bien los Tigres, pero... Ah, Mazatlán... Bueno, es que Mazatlán... ¿Nos arriesgamos? ¿Gana Mazatlán? ¿Gana Mazatlán? No, 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 no. No, no, no. No gana Mazatlán en Monterrey. No hay manera, güey. No hay manera, güey. Si gana Mazatlán lo voy a ver ya, güey. Dale, dale. ¿Y si gana Tigres qué, güey? ¿Te vergüe a ti? Ok. Arre, va. Entonces, metamos la que gana Tigres, güey. Ok. Guadalajara-América. Se viene Clásico Nacional. Que no estoy muy de acuerdo en que siga siendo un Clásico Nacional. Otra vez nuevamente aquí en la Casa de las Chivas, en el Acron. ¿Va a ser aquí? Es cierto, güey. Yo pensé que iba a ser allá. Yo creo que ya el América va a venir de ganarle dos partidos seguidos en la Conca Champions. No, pero igual van a ganar, güey. ¿Crees que vengan a ganar? No sé, güey. Sí. No, el América no se va a conformar con la Conca, ¿eh? O sea, yo creo que van a venir y van a venir con equipo completo y van a volver a ganar, güey. Entonces, ¿le metemos un América gana? Sí, yo creo que sí, güey. Ay, güey. Ok, va. Arre, pues. América gana este Clásico. Atlas-Monterrey. Atlas-Monterrey. Sí, obviamente Monterrey gana por más o tres goles. Ay, este baboso. No, no, no. A ver, güey. A ver, a ver. Vamos a meter apuesta. Yo creo que con ambos anotan, güey. Ambos anotan. No sé quién pueda ganar ese partido, sinceramente. Nah, va a ganar rayados, güey. No hay manera, güey. ¿Cómo que no hay manera, güey? No hay manera, güey. No lo veo tan seguro, güey. No, gana rayados. Yo creo que empatan, güey. Yo creo que empatan, güey. Y con ambos anotan. Ponle que mete gol a Brandon Vásquez. Nah, no voy a apostar eso. Güey, Brandon Vásquez ha metido gol en todos los partidos, güey. Sí, pero contra la... Güey, es contra Camilo. No hay manera, güey. O sea, Camilo es Camilo, güey. Brandon Vásquez, güey. Hazme caso, puñetas. Ambos anotan. Ok. ¿Qué pasó? Nada, pensé que se me movió esto. Me recargué. Ah, ok. Casi tira el ses, mi compadre. Ok, ambos anotan. A San Luis contra Pachuca, güey. En San Luis. Es que no creo que ambos anoten, güey. No creo que Atlas le meta un gol a Rayados, güey. En su... Güey, el Atlas está metiendo un gol en cada partido también. No, pero el Monterrey está muy sólido atrás, güey. No, no, güey. Ambos anotan, güey. Ok, ambos anotan. Está bien. San Luis contra Pachuca. Uy, güey. No, ese sí está bien difícil, güey. Y Toluca Pumas. Toluca Pumas también. Güey, ahí sí no. Creo que esos dos yo los dejaría como... Ok, vamos a sacarlos del par de... Mejor los sacamos, güey. Con 50 varitos pueden hacer bastante, bastante dinero. Así que los que se quieran sumar a este Parlay Soñador de esta semana, súbense con nosotros, güey. Mándenos ahí el screenshot en las redes sociales de quien se animó en Team México a jugar este Parlay Soñador. ¿Vamos bien? Y aquí está. Aquí pueden ver, bueno, los que estén viendo el clip, aquí pueden ver exactamente la cantidad. Exactamente. En este momento no sabemos, pero sí. Justamente con 50 varitos que te sobren. Recuerden que las apuestas hay que hacerlas con responsabilidad, güey. Si tienes 50 varos que te sobren esta semana, juégalos, güey. Es un juego. Es para que nos divirtamos un poquito más y le metamos sazón a la Liga MX. Es como cuando vas a Diversiones Moy, ¿no? Y le metes 300 pesos. Diversiones Moy todavía existe, güey. Yo creo que ya no. Pero bueno, para los que vean esto y no sepan que es Diversiones Moy, pues el lugar de maquinitas o no sé cómo. Sí, a mí me encanta. Güey, a mí me mamá ir a esos lugares, güey. Me fascina, güey. Y es caro, güey. O sea, ahí te gastas 300, 500 pesos. Sí. Y pues tu diversión es obviamente que jugaste cosas, pero no hay un retorno de inversión. A veces, y si ganaste muchos boletitos, chance, te alcanzo para un mazapán. Sí, o una picafresa, güey. Nada más. Sí, definitivamente. Acá mínimo existe la posibilidad que haya un retorno de inversión y que lo, bueno, que saques el 3,000% de tu retorno. Lo importante es divertirte, ¿no? Lo importante es divertirte, pero con ese pequeño, digamos, boost o ese pequeño valor agregado de que puedes hacer dinero, güey. Efectivamente. Y a ver, güey, pues ya creo que hablamos de absolutamente todo lo que pasó esta semana en la Liga MX del todo relevante, ¿no? Sí, falta rayados. Todavía rayados no juega. Este, seguramente va a ganar el día de hoy. Y seguiremos, mi perro, mira, haciendo frío. Hace frío aquí arriba. A ver, ¿cuántas jornadas quedan, güey? ¿Cuántas van? Esta que hicimos es la... A ver, ya te voy a decir, güey. A ver. La 12. La que sigue es la 12. Son 17, güey. Entonces, pues, faltan 5. Faltan 5 jornadas. Todavía ya pueden pasar varias cosas, güey. Pero... No, y están todos por un margen bien chiquito, güey. Está bueno, eh. O sea, sí se puede modificar todo. Incluso el Necaxa, güey, que solo ha perdido un partido esta temporada, güey, está en el lugar 6, güey. O sea, no es ni siquiera... Yo pensaría que estaría en el 1, güey. O el 2 después de Rayados, pero no, güey. Bueno, es que han empatado muchos. Ese ha sido el pedo. Y pues, Rayados sigue invicto. El único equipo invicto de esta liga, obviamente. Porque todavía no han jugado contra el Atlas, güey. Ok, bueno. El Atlas es clientazo, güey. Bueno. Pero clientazo, güey. Ya veremos. Aquí te lo firmo, güey. Gol de Brandon Vázquez. Y no va a meter gol el Atlas, güey. Bueno. Así te lo pongo, mi padre. Aquí te voy a ver el hocico, la carita. Bueno, pero pues vamos a grabar hasta... O sea, eso no lo vamos a saber porque es el domingo en la tarde, güey. En nuestras redes sociales ahí podrán ver nuestras reacciones. Y ojalá pronto, güey, volvamos a los estadios, güey. Estaría chido volver a los estadios a bloguear. Sí, a bloguear estaría muy bien. O sea, yo voy a ir a ver este partido. No, obviamente hemos... O sea, fuimos al Atlas América. O sea, hemos vuelto al estadio, pero no a grabar, güey. Estaría chido. Estaría muy verga. Estaría épico regresar con ese proyecto de las reacciones. Team México, hagan lo posible, por favor. Hagan lo posible. Me habla producción. Ok, nos acaban de dar todo el presupuesto posible para que eso sea realidad. Gracias, Team México. Sí, sí, patrón. Ok, se arma. Siguiente temporada vamos a ir a todos los partidos. Gracias a Team México. Todo el presupuesto que está destinado a Adrián Marcelo nos lo van a otorgar. Repito, háganme un clip, por favor, editor. Adrián Marcelo, que no te tiemblen esas bellas piernas que tienes. Te estoy retando a ti y te estoy diciendo que te voy a ganar en tenis. Te voy a ganar dos sets de tres y ponle lo que quieras, güey. Apostemos lo que quieras, güey. En Team México, apostemos lo que quieras a que donamos a alguna asociación. Lo que tú digas, Adrián Marcelo, te estoy retando a que te gana un partido de tenis. O de pádel, ¿no? En el pádel no depende tanto de mí porque tengo que tener una pareja. ¿No se puede solos? No. Ah, ok. Te estoy retando a algo en lo que uno contra uno te voy a ganar, Adrián Marcelo. Ok. No tengo el gusto de conocerlo. Sé que es un sujeto. Todos los que lo conocen me dicen que es un gran sujeto, que es a toda madre. No tengo el placer y el gusto. La neta, me encanta su contenido. Pero te reto a ti, Adrián Marcelo. Te voy a ganar, güey. Te voy a destrozar en la cancha de tenis. Bueno, veremos. Yo sí tuve el gusto de conocerlo y gran tipo. De hecho, con tres, cuatro palabras que intercambiamos, me callo mejor que Habanas. Entonces, que tengo 15 años de conocerlo. A ver, güey. Tú que me conoces un poco más, me has visto jugar tenis. La verdad, me he visto en un partido en el cual no me fue muy bien, güey. Pero, ¿quién crees? Pero no sabes jugar. ¿Quién crees que ganaría en un partido de tenis entre Adrián Marcelo y Joe? Es que a él sí nunca lo he visto. O sea, yo sé que al menos tú tienes una idea y una noción y que sabes jugar. No sé, es que a Adrián Marcelo nunca lo he visto. Pero es un güey. Pero yo creo que sí sabe jugar. Es un güey muy atlético. Ha subido clips a su Instagram. Por eso me atrevo a retarlo. Porque sé que juega. Sé que tiene un buen saque. Sé que tiene buena volea. Porque, güey, está muy cabrón meterle una bola con su altura. O sea, el güey es muy hábil. Es atlético, güey. Es altísimo, güey. Es altísimo. O sea, yo le llegué como aquí. Y cabe aclarar que yo mido 1.86. O sea, sí es un güey muy alto. Debe medir 1.91.2. Por ahí debe estar el güey. Ok, entonces meterle un globo a él sería un suicidio. Porque me va a clavar una volea, un smash ahí enfrente. Ok, tendré que analizar un poquito más. Pero mi pronóstico entre un partido de Dan Marcelo contra Vanas es que Vanas lo deja 2-0 en sets. Complicado, güey. Se antoja complicado, diría por ahí. Bueno, pues hagamos posible. Estaría bueno un evento, un partidito público. A ver qué pasa, güey. Eso estaría bien verga. Venga, venga. Haga lo posible. Team México. Team México. Pues bueno, güey. Bueno, mi rapu. Pues acabamos. ¿Qué crees? No, todavía podemos ir. No, ya me tengo que ir y me tengo que ir a mi torneo de pádel, papi. Me tengo que ir a mi torneo de pádel. Ok. Güey, gran capítulo, mi rapu. No sé qué capítulo. Creo que es el capítulo 10, 11. No sé. No sé ya. Pues sí, pues si van 11 jornadas, 11 capítulos, güey. Bueno, pues esperemos que les esté gustando. Bueno, un poquito menos por las entresemanos, un poquito menos. Sí. Tal vez 9-10. Tal vez 9-10. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Recuerden suscribirse al canal de Spam Sports porque hay bastante contenido, bastante chido, güey. Está la sección de Estadiando con Adrián Román. Adrián Román, gran amigo mío, que le mando un abrazo. Chingón. A ver cuándo nos invitas ahí a estadiar, ¿no? Sí, estaría bueno, güey. Y cuando quieras, también bienvenido a Tefalta Fútbol. Sí, güey. También me encantaría que viniera el gordo. Estaría chido tenerlo aquí, güey. ¿A quién le va? No tengo idea. Nunca he visto que le va un equipo. Yo creo que es de aquí, es de Guadalajara. Yo creo que le va a las chivas, güey. Me da la vibe de que le va a las chivas, güey. No sé por qué, güey. Pues sí. Y a mí también, fíjate. Sí, ¿no? No, aparte su compañero es chivista, ¿no? Sí, güey. Con el que sale, que nunca sabemos su apellido. El Pistache, ¿no? No, ya habíamos dicho que no es Pistache, perro. Algo con Pituche, Pitache, Pituche, ¿no? Es Pituche, es eso. Simón, cáiganle, güey. Estaría bueno un crossover, güey. Ese güey es de las chivas. Y, o sea, seguramente el gordo también. Sí, estaría bueno. O sea, individuales o uno o los dos juntos. Claro, güey. Bienvenidos. También está este programa de Me La Juego o... Sí. Está bueno, güey. Me La Juego con El Illuminati. El Illuminati Pics. Y está chido, güey. Pueden ganar bastante dinero los que participan. Está bueno, güey. Véanlo, véanlo. Hay buen contenido aquí en el canal de Spam Sports. Recuerden darnos cinco estrellas, valorarnos en Spotify, que además estamos haciendo varias dinámicas semanalmente. El día de hoy estamos regalando unos boletos para que se van al estadio a ver a Rayados contra Mazatlán. La semana pasada regalamos unos boletos para el Atlas contra América. Y no quiero spoilear mucho, pero va a haber cosas bastante buenas. Sí, va a haber varias cosas. Va a haber varias cosas. Así que, güey, síganos, suscríbanse. Recuerden ahí en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales estamos. Y está bastante chido. Cabrón, pues una semana más, una semana menos. Espero que les haya gustado muchísimo este capítulo de Tefalto Food. Mi rapo. Perro, bueno, un puñito. Puñito. Para no contagiarte. Nos vemos. Nos vemos a la próxima. Chaito, pues.